de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patreon público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar o la gente que está como está bienvenidos a todos y todas una vez más a mi canal en el capítulo número 5 de inuyar sí y buras cabrón llamar de una forma distinta después del capítulo 4 me ha quedado tan rayado y ese avance donde se vea la peli verde que sinceramente quiero quiero ver qué pasa qué ocurre si la experiencia canon es no si la experiencia canon de ver ese anime consiste en terminar el anime y no enterarte de nada quiero que voy a vivir de esta experiencia canon es decir la estoy disfrutando desde el capítulo 2 estoy ya dentro pero puede que esperen más de mí de lo que te puedo dar gente comencemos capítulo 5 quiero ver cómo continúa esto después de que mueran vale lo que os dije claramente tenemos otras chicas y si hay un demonio poseyendo a las muchachas por supongo que ahora les toca y si ya está ya está de nuevo nos enseñan qué va a ocurrir y la otra es la otra peli verde claramente en el opening se ve que son dos pero están muy chiquitas para que anden con cuchillos donde están los padres de estas niñas donde están los padres la gente responsable de cuidarlos donde están veis son dos una que tiene como un tatuaje o algo raro ahí la espalda y otra que no y y y y y y y y y ¿Esto ha sido un sueño o qué? ¿Por qué tiene una pistola? Era un sueño, imagino. O sea, si es el protagonista. Gracias. Estoy confuso, ¿vale? No sé. ¿Qué son? ¿Bucles o algo así? No voy a hacerle más caso. Os lo prometo. Porque estoy viendo que nadie va a hacer ningún comentario en toda la serie sobre la pistola. Así que voy a dejar de mencionarla, ¿vale? Ojalá no se mencione en ningún punto. Ojalá nadie diga nada. Hostia. Sería muy divertido, la verdad. Ojalá nadie diga nada. Perdón, ¿qué? ¿Cómo la has llamado? Sí. El puto premio es mío, hijos de puta. Te llevas a otro, ¿no? niños pequeños al baño para mirar es raro o no nadie llama a la policía oeste satoshi estoy confuso vale como podéis comprobar voy a estar confuso durante un rato delito que está pasando aquí Gracias. 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 Pues toma Pa' ti Pero aquí Ya te voy a decir ¿A quién se lo da de todas las chicas? ¿A quién le muestras favoritismo? Porque todas las demás sois feas Que cagado, que echi Que cagado, que echi Estoy ultra hiper concentrado No sé si lo estáis notando Pero estoy intentando Procesar la información Paya Me encanta lo de ¿Por qué no soy chico? La chica más atraciva y femenina De todo el pueblo De repente, ¿no? Con un par de peinados De repente, que echi Es un viejo verde ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, soy su puta, no me insultes, ¿vale? De esta manera no. Vale, esto lo he acertado al menos, siento que el opening me ha dado una pista bastante grande. Me suelen confundir con mi hermana gemela. Sí, la verdad, la gente... Y ella no va a la escuela. ¿Por qué? ¿Llevo cinco minutos sin trabajar? Ya estaba descansando, de hecho. Bueno, el capítulo se llamaba Celos, así que... Ah, vale, no se lo ha creído. Me encanta, eh. Que a lo mejor es mentira, claro. No hay que descartarlo tampoco. No hay que descartarlo. Ok. ¿Por qué no lo sabe tampoco, reina? Cada vez huele más a mentira, ¿eh? ¿Y por qué no oculta? Parece como que está todo guay, ¿no? Quiero ver si al final del episodio empiezan a pasar cosas raras. ¿Le has molado a la hermana? O a ella, así no sé pasar por la hermana. No puedo descartar nada. Bueno, ahí no puedo meter agujas. Bueno, si desfuerzas. ¿Cómo qué? ¿Poner un cuchillo en la pared y clavártelo en el cuello? Es muy chiquita. ¿Por qué ha hecho eso? No, no, no. Ya se me ha clavado la cabeza la coletilla de arena, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Vale, esto definitivamente es un bucle y una vez que se hace el Masuri este es cuando las cosas empiezan a ponerse raras, ¿no? Y hay como cambios, porque anteriormente ella no hizo ningún baile, bueno, o no lo enseñaron, a lo mejor sí lo hubo, pero no lo enseñaron o algo así. Me gusta que se acuerde y de repente... ¡Trabajar! ¿Eres tontido? hombre hola que tal este tipo de gente que no creen los accidentes está cagado saquechi bueno 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 se reúne todo el pueblo contra los forasteros muchos sí sospechosamente mucho no es una secta vale si hay gemelas gemelas esto lo ha confirmado o sea que la que se ha comportado sin de manera mona ha sido la otra no la que va de tipadura bueno la que va de tomboy bueno puedo hacer un esfuerzo teniendo en cuenta que no hay otros chicos de esta edad en todo el pueblo me siento solicitado no hay no hay no hay no hay no hay no hay al final no era una broma al final lo de que mi hermana es más fría de calculadora y tal y cual a lo mejor no es tan broma que vaya médico si por ejemplo un día colocamos un cuchillo aquí tengo la imagen todavía clavada clavada qué a ver tampoco hay que ser tan extremistas que no ha pasado nada grave no por lo que sea no vas a llegar a ser mayor bueno ha sido un capítulo particularmente todo también se ha visto que no va a terminar bien entonces son bucles y como que a lo mejor en cada bucle la prota es una sea en el primero era la reina no era más protagonista a ella no bueno ella y edición y ahora van a ser como las dos hermanas no bueno que ahora se clava el cuchillo sí que tampoco sacó también claro interesante no me esperaba lo de los bucles y me ha gustado me ha gustado pero no entendía nada yo pensaba digo a lo mejor no sé claro 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 el pederasta el señor este y la rubia que desapareció están vivos no pero mueren en el festival ocurrirá otra vez qué guay no me sabía de verdad lo del bucle no lo sabía y me gusta no porque me gusta ese tipo de mierdas no por nada todo lo que se parezca bueno esto es antes mucho antes de 2006 ya te digo yo ah pero como no dicen en ningún momento que es un bucle porque no se explica en ningún sitio que esto sea un bucle o son esas realidades alternativas o algo así no creo que ayudaría que hubiera algo alguien o un cartel o lo que sea que te lo dijera porque he estado buena parte del primer rato del episodio muy confundido pero bueno supongo que es eso nos vemos en el siguiente gente por que sea bien no 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 no